Se puede Bienvenidos a Sentí que se puede Un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza Estamos desde nuestro stand en la Expo de Mariano Roca Alonso dentro del pabellón de la Unión Industrial Paraguaya donde queremos compartir con toda la gente lo que Paraguay está generando en el mundo gracias a la Fundación Paraguaya Y en el programa de hoy vamos a conocer más sobre el modelo de escuelas autosostenibles de la Fundación Paraguaya que se está replicando en Tanzania, África Vamos a conocer también a Joyafio, una emprendedora que se anima a revitalizar la filigrana y a generar un cambio en la cultura de joyería en nuestro país También vamos a conocer a Valum Chile, una organización que está replicando el semáforo de eliminación de pobreza en dicho país Quédate con nosotros para conocer más sobre nuestras escuelas autosostenibles en Tanzania La escuela comenzó en el año 2007 con la misión principal de dar educación a los niños de Tanzania en las áreas rurales El nombre de escuelas es Iloola Secondary School El nombre de escuelas es Iloola Iloola significa fishing Eso es que tiene un buen sentido para nosotros Y es por eso que adoptó la nombre de escuelas a la nombre de escuelas Porque estamos fishing los niños en términos de conocimiento Desde la buena conocimiento hasta la nivel de la buena conocimiento ¿Qué es lo que se convierte en el escuelas? ¿Qué es lo que se convierte en el escuelo? Así que comenzamos a pensar en el mejor modo de ser de escuelas, más que dependiendo de las escuelas donde los padres tienen que pagar de los pocas. Entonces, nuevamente, tenemos que enfocarse muy mucho en los académicos y puedo asegurarles que desde 2007 nuestra escuela ha estado funcionando muy bien. Por ejemplo, en el año pasado, en el país, de más de 1,300 escuelas, nuestra escuela es número 32, entonces una de las mejores escuelas en el región es número 2. Es una de las mejores escuelas en el país, académicamente. Pero, de nuevo, para nosotros, como dije anteriormente, tenemos que ejecutar la escuela. Tenemos que adoptar el modelo de la self-sufficiencia. Y la razón es que nos encontramos con Fundación Paraguay después de ganar el desafío de la intercambiación, que es cuando llegamos a conocer Fundación Paraguay y que es cuando empezamos a trabajar. Y es cuando llegamos a conocer el modelo de la self-sufficiencia para la escuela. Pero para nosotros, no es un problema, porque es algo que ya empezamos a trabajar. No lo llamamos eso. Lo llamamos como un programa de la intercambiación, pero que se encaja muy bien con el modelo de la self-sufficiencia. Entonces, decidimos adoptar el modelo y estamos ahora. Y estoy muy feliz de decir que en los próximos años, nuestra escuela, seguramente, será la self-sufficiencia. No lo llamamos a la escuela de la escuela. para convertirse en una escuela autónoma. Primero de todo, con los estudiantes, porque vinieron aquí para una escuela académica. Entonces, cuando le pedimos el niño a ir a trabajar en el campo, es un problema. Cuando le decimos a los profesores de parar sus trabajos blancos, de ir a el campo y trabajar, es otro problema, porque saben que han sido entrenados como profesores, no trabajando en el campo. Cuando hablamos de los padres que necesitamos producir, de una parte, se convierte muy angri, porque no quieren que los niños a trabajar, pero, de otra parte, cuando saben que el impacto en la escuela, es que es baja, y que van a beneficiar, y que los niños aprendan, entonces se convierte. En los padres, hablamos sobre estas cosas, y compartimos con ellos nuestras opiniones. En el momento, estoy feliz de decir, que todos estamos en la misma. Todos se acuerdan con el modelo. So far, tenemos, yo diría, seis DPUs. Un plan de negocio para la escuela, que hicimos con la Fundación Paraguay en el principio, con la ayuda de los profesores, con los profesores, con los profesores, con los profesores, con los profesores, y otros proyectos, con los profesores, con los profesores, pero, de alguna manera, menos educacional. Eso significa, la participación, la participación de los profesores, y la participación de los profesores, sería limitada. En la primera categoría, tenemos, los cultos de los exportadores, que lo que vos veé, justo ahora, tenemos el actor de animales, tenemos el proyecto de las figuras, el proyecto de las figuras, tenemos el proyecto de las figuras, tenemos los aguerdas, Esto va a ambos lados. Y en la segunda parte, tenemos el proyecto de flujo, tenemos el proyecto de flujo, uno, uno, tenemos el El Loola Park, y estoy seguro que habéis visto este cuando llegaste este camino, Y número 3, es el almacenamiento de la planta, que no ha empezado todavía, espero que en el futuro. Y número 4, es la producción de la producción de grega, que va a suceder en el próximo año. El aprendizaje de lo que está transformando las vidas de los niños en muchas maneras. Voy a dar un ejemplo, recibimos niños en el primer año, que nunca han tomado una hoa para preparar un jardín. Pero puedo asegurarte que después de un año, pueden hacerlo muy bien. Estas son las habilidades que ayudan a ellos cuando crean. Normalmente, lo que hacemos es que no les enviamos al campo, es una lección, lo hacemos como una lección. Primero, ellos aprenden en la clase, digamos, sobre plantas, sobre animales, sobre insectos. Entonces, para nosotros, los profesores tienen que hacer el siguiente nivel, donde van a tomar sus niños y van a hacer el actual trabajo. Muy buen feedback de los padres, muy feliz cuando vean el carácter de sus hijos, cuando vean la forma de sus hijos, y cuando vean el conocimiento que tienen. Es realmente increíble, y es realmente diferente comparado con otras escuelas. Y esto es una gran ventaja que nosotros, como la escuela de la secundaria, tenemos comparado con otras escuelas. Esto es una cosa extraña que los estudiantes están obteniendo. Los habilidades que ganan, estas son las habilidades de vida. Behind me, es un jardín vegetal. Como todos saben, en la escuela de la escuela, uno de los principales costos es la comida. Y para nosotros, también es muy importante que tengamos mejores alimentos para nuestros estudiantes. Pero, en vez de comprobar de los mercados, nosotros producen las escuelas. Y todo es producido desde aquí, y esto es un trabajo para los estudiantes. Los vegetales que agregamos desde aquí, son también agregados por los estudiantes y usados en la escuelas. Así que el objetivo principal de este jardín es, número uno, producir comida como parte de la secundaria. Pero, lo más importante, es mejorar la nutrición para los estudiantes. Y, como dije, este es el trabajo de los estudiantes. Primero, ellos aprenden en la escuela, sobre las plantas y cómo hacer todo el trabajo de agricultura. Y sobre la importancia de agua, sobre todo lo que aprenden en la escuela. Y es así como un modelo de educación paraguayo se está replicando en el mundo. En Tanzania, mejorando la calidad de vida de estos estudiantes y convirtiéndolos en emprendedores rurales. Pero, quédate con nosotros, porque hay muchísimo más en Sentí que se puede. ¿Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas? Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para más información, llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya. Sentí que se puede. Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito. Naturaleza y confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas y climatizadas. Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes. Amplios senderos y una renovada zona de piscina, quincho y bar. Salones para charlas y conferencias. Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja. Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio. Benjamina Cebal, Chaco Paraguayo. Hace más de 10 años Fiorella Galli tuvo un sueño. De poder reimplementar la filigrana en el uso de la joyería local y darle un nuevo estilo. Vamos a conocer su historia. Nos acercamos a la tradicional calle Palma, a la joyería Luxor, para conversar con Fiorella Galli, que es la propietaria de Joyas Fiorella. Y ella nos va a contar un poco de esta historia familiar de cómo surgió todo. Hola Fiorella, casi rompí todo. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a nuestra casa central. En realidad esto es, estamos en joyería Luxor, que es un poco la madre de lo que es Joyas Fiorella. Bueno, muy contentas de que puedan venir a conocer un poco nuestro lugar de nacimiento. Tiene muchísima historia este lugar. Así es, o sea, bueno, Joyería Luxor está acá hace aproximadamente más de 60 años. Es, digamos, la primera casa de todos y el lugar donde se crean las joyas. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestros talleres. Siempre tuvimos nuestros talleres, entonces de esa manera podemos nosotros garantizar lo que es la calidad de cada joya. Porque estamos con nuestros profesionales joyeros, con el artesano, viendo exactamente lo que está haciendo. Y controlando un poco, o sea, tratando de poder crear juntos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra mayor tesoro, digamos. ¿Quién empezó hace 60 años? ¿Bisabuelo, tatarabuelo? Bueno, en realidad mi bisabuelo era de Luque. Él era un maestro filigranero allá, tenía ya su joyería, me decía Cirilo Sosa. Y después, bueno, mi abuela fue una gran pionera, digamos, en esa época ya, ¿verdad? Ya por el 52, 54, si no estoy muy recordada la fecha. Le pidió a su papá que ella quería venir a Asunción en esa época, ¿verdad? Y abrir su joyería. Y en esa época la mujer tampoco tomaba así muchas iniciativas. Sin embargo, ella, bueno, le dijo a su hermana, abramos nosotros nuestra propia joyería y en ese entonces se creó en Asunción joyería Sosa, lo que hoy es joyería Sosa también, y joyería Luxor, que era mi abuela y su hermana. Bueno, y ahí fueron, se fue dando la historia, digamos, de ambas joyerías. Y, bueno, joyería Luxor, la única persona que de la familia, de las dos hermanas, mi mamá y mi tío fueron los que fueron la tercera generación de joyería Luxor, en realidad, de toda la historia de joyera, digamos, ¿verdad? O sea, vos creciste en estos pasillos, ¿verdad? Claro, no me quedaba otra, ¿verdad? Entonces, bueno, yo en realidad estudié Ciencias de la Comunicación, o sea, no me planteaba estudiar, o sea, ser diseñadora de joyas ni mucho menos. Pero, bueno, mi historia se fue dando de esa manera y creé FIO ya hace 15 años. ¿Y cómo nace la primera joya que hiciste? Bueno, y la primera joya nace circunstancialmente también, porque, bueno, tenía un casamiento, quería una joya X, no encontraba en la joyería, entonces, entre las joyas famosas de mi abuela y mi mamá, vi un aro de filigrana, dije, esto tiene bonas, esto le podemos poner, pero no así mismo como estaba, entonces le dije a mi mamá, ¿podemos cambiar esto, tal cosa? Entonces, ahí fue que cambié el aro, me fui al casamiento y todo el mundo me preguntó por el aro, ¿verdad? Y, nada, me gustó en ese momento, o sea, estaba así, yo jugando a la vida, tenía 20 años y dije, ay, qué buena onda, vamos a hacer esta onda de cambiar cosas con la filigrana y, bueno, y ellos también me dieron permiso, ¿verdad? Dentro de lo que era la estructura de la joyería en ese entonces. Y hay un proceso súper minucioso, ¿verdad? No es que uno mete plata en el microondas y sale un arito de filigrana, ¿verdad? Eso no sale un collar. No, no, no. ¿Cómo es el proceso? Bueno, y el proceso es, bueno, empezando por hacer el hilo, ¿verdad? Tenemos que derretir la plata a una especie de como un lingotito a ciertas temperaturas que llegan a eso, ¿verdad? Después, antes se había purificado ya esa plata, obviamente, porque trabajamos con plata 925, que quiere decir que no es plata 1000, 1000 sería el valor completo de la plata. O sea, como oro 24, tenés plata 1000, pero nosotros llegamos a 925 para volverle un poco más maleable a esa plata. Entonces, después se hace como un hilo, que depende de cuánto necesitas hacer, es metros y metros de hilo de plata, que después, cuando ves el proceso, ¿verdad? Vemos ahí en el proceso que de ese lingote es un centímetro, se vuelve milímetro. O sea, y eso es todo un trabajo manual, ¿verdad? Es pasar por la máquina para volver el hilo, para, que hay que pasar muchas veces para que eso suceda. Bueno, y después con ese hilo vamos construyendo la figura que, bueno, que hice, el diseño, digamos, ¿verdad? Una vez que tenemos ese diseño de la filigrana, es que pasa del filigranero al joyero, ¿verdad? Yo divido esos dos momentos, ¿verdad? Del filigranero y del joyero, porque el joyero está acostumbrado a hacer joyas. O sea, él sabe cómo terminar un collar, sabe cómo terminar un arro, sabe cómo hacer un anillo. Y el filigranero está acostumbrado a ser la figura de filigrana, que es otro arte. Fío, te damos muchas gracias por haber preservado, por seguir preservando y elevando nuestro arte a través de una vocación familiar, ¿verdad? Que, como decís vos, creaste tu propio camino. Y, bueno, te animamos a que haya fío para rato, y para el mundo, y para Paraguay especialmente. No, a ustedes, a ustedes, porque sé que hacen conocer, nos ayudan a un poco llegar a gente que a lo mejor no logramos que nos conozcan, ¿verdad? Y que, como dicen ustedes, sí se puede, ¿verdad? De repente, bueno, a mí siempre me dijeron, de cuando empecé, que estaba así, ¿por qué con la filigrana? Metete en el cuero, metete en otras cosas. O sea, en realidad, esto lo hago por mucho amor más al arte y a lo que son las joyas, porque es una ciencia la joyería, ¿verdad? Y cuando te conoces y ves todo lo que hay detrás, es realmente muy enriquecedor, ¿verdad? Y yo no lo hago por, o sea, no hacerlo solo buscando el bien físico, o sea, digamos, en el sentido de ganar mucha plata o algo así, porque realmente si quiero ganar plata probablemente no estaría acá, ¿verdad? Ese no es luego mi fin principal, ¿verdad? Y creo que si uno va siguiendo, digamos, más fines más auténticos, sí se puede, digamos, ¿verdad? Y a lo mejor va a llegar más tiempo, pero bueno, es para... Está bueno el viaje. Exactamente, está bueno el viaje, así mismo. Bueno, así que muchísimas gracias a ustedes, felices que estén también ahora en la tela, más en la radio. Así que muchas felicidades y bueno, cuando quieran les espero por nuestro local del centro o también estamos en el Shopping del Sol si quieren conocer un poco más de todas las colecciones de joyas filigranas FIO. Y es así como Joyas FIO ha generado un cambio en la cultura de nuestro país y ha revitalizado la filigrana exportándola también a distintos países del mundo. Pero quédate con nosotros porque en el último bloque vamos a conocer más sobre Valum Latam y el semáforo de eliminación de pobreza en Chile. ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios, consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia, acceso al Hotel Cerrito y mucho más. Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya Sentí que se puede. ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e iniciá tu emprendimiento propio. Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión. Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y sé parte de una gran experiencia. Fundación Paraguaya Sentí que se puede. Hace dos años conocimos la organización Balum Latam que trabaja con comunidades vulnerables en Chile y en otros países de América Latina. Ellos empezaron a implementar el semáforo de eliminación de pobreza y fuimos a visitarlos para conocer cómo les ha ido con la experiencia. Bueno, Florencio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Te queremos pedir que nos cuentes ¿Cómo empezó Balum Latam? Bueno, la historia de Balum precisamente no pasa en este continente, pasa en Kenia. Cuando Sebastián, que es el fundador de Balum, después de una historia un poco loca donde Sebastián hacía clases de emprendimiento en la Araucanía con comunidades indígenas de Chile enseñándole algunas herramientas de negocio, Sebastián se da cuenta que al aplicar el Canvas en las comunidades indígenas las comunidades entendían mejor su negocio, su propuesta de valor y decide escribirle al creador del Canvas que es Alex Hostelvalder, este suizo que creó esta herramienta y le escribe por LinkedIn y Alex le responde un día después y le dice Mira Sebastián, encuentro genial lo que tú estás haciendo en Chile. Cuenta tu historia en mi blog de negocio. Un blog que lo leían miles de personas en el mundo. Así a Sebastián lo contactan dos ingleses que tienen un orfanato en Kenia donde ellos iban constantemente año tras año a tratar de un poco de erradicar el asistencialismo que es tan común en África porque está lleno de organizaciones tratando de ayudar a la gente pero no logran realmente poder un poco generar empleo, generar oportunidades. Entonces estos ingleses invitan a Sebastián, Sebastián se va dos meses allá y vean lo que hoy en día es Balum. Entonces ellos entregaron a los alrededor de 100 keniatas herramientas de emprendimiento y invirtieron 500, 700 dólares en los negocios más que ellos creían que en esa época eran los que tenían más talento. Los más innovadores. Y al cabo de seis meses esos negocios estaban dando empleo y seguían en pie. Entonces dijeron estamos seguros que hay más jóvenes en el mundo que les gustaría participar en las comunidades, que les gustaría salir de su país, nutrirse de conocimiento y luego con lo que ellos aprenden poder llevarlo a su país y crear más organizaciones sociales y al final ser agentes de cambio y un poco apagar la desigualdad que existe en nuestro continente que es Latinoamérica. ¿Cuáles son los modelos de intervención que tiene Balum? ¿Cómo llega una comunidad a Balum? Balum, cuando se instala una comunidad esto funciona como los Juegos Olímpicos. Tokio, Madrid, Londres postulan a que los Juegos Olímpicos vayan a sus ciudades. Acá en Chile nos pasa lo mismo. Un gobierno regional, una empresa, la Corfo, que es una institución pública acá de Chile muy importante en temas de emprendimiento, nos llaman y nos dicen nosotros que queremos dos cosas. Uno, que creemos un ecosistema de emprendimiento donde los protagonistas sean los emprendedores y queremos reactivar la zona no solo en cuanto a la economía sino también en cuanto a las redes. Porque acá lo que nos pasa es que muchas organizaciones sociales y los mismos emprendedores en regiones funcionan pero funcionan de manera desconectada. Entonces, Balum aspira un poco no solo a entregar herramientas y a que los emprendedores puedan tener negocios más sostenibles sino también a crear un ecosistema de emprendimiento donde los emprendedores son los protagonistas y los llamamos a también a ser los actores. Cuando llega Balum a una comunidad entonces ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que buscan generar? ¿Y cuánto tiempo dura esa intervención? Esa primera intervención que es la que nosotros llamamos el año cero o el diagnóstico dura alrededor de seis meses donde nosotros diagnosticamos a la comunidad con distintas herramientas una de esas herramientas es el semáforo es una herramienta que somos acá en Chile de los primeros que las trajimos ahí en el 2014 cuando el equipo de la fundación vino a Chile estuvimos trabajando en esta misma oficina con Jimena estuvimos transformando los 50 indicadores a la realidad chilena porque nos pasaba que los parámetros de Paraguay son muy distintos a los parámetros de Chile entonces tuvimos que adaptar incluso hacer hasta los dibujitos que el equipo de diseño ahí también nos ayudó entonces en esa en esa etapa inicial medimos no solo el estado de la comunidad en cuanto a demográfico económico social sino también nos gusta conocer mucho la historicidad los ritos la cultura porque Balun siempre es emprendimiento endógeno o sea Balun con lo que la comunidad sabe hacer eso nosotros lo tenemos que palpar y entender muy bien para poder después que se entregue ese informe de 6 meses nosotros decir si Balun realmente sirve para esa comunidad o no Balun es un programa muy bueno pero nos sirve para todas las comunidades nos pasó en Oaxaca en México en Haití en Isla de Pascua donde cuando hicimos ese primer diagnóstico nos dimos cuenta que el ecosistema no estaba preparado para que un Balun entrara en esa época ¿Quiénes son las personas que van a estas experiencias en las comunidades? ¿Quiénes son los voluntarios los profesionales que trabajan ahí? ellos nosotros los llamamos los Fellows Balun los Fellows Balun son jóvenes de distintas partes del mundo jóvenes de espíritu porque hemos tenido sub 40 o sea en general han venido chicos desde 25 a 45 años de distintos países del mundo también ingleses belgas porque eso le necesita que se hable español y ¿qué es lo que ellos tienen? y yo te diría su característica fundamental es que son inconformes tienen un bichito dentro de su de su ser que le hace decir yo no me quiero quedar con los brazos cruzados yo quiero ser un agente de cambio yo me voy a formar a Balun voy a nutrirme no solo de la comunidad no solo de la experiencia de mis otros compañeros y no solo eso sino también yo voy a aprender de los mismos emprendedores muchos creen que van a enseñar herramientas de emprendimiento pero al final se van con muchas más más herramientas para sus países y ellos mismos son los que después empiezan son como los polinizadores que nosotros les decimos nuestros embajadores y que ellos después empiezan a generar ruido también en sus países ruido positivo impacto positivo que nos ayudan a hacer al final este movimiento más grande te agradezco mucho gracias por el trabajo de Balun por animarse a soñar por creer también en el semáforo de la Fundación Paraguaya como una herramienta que puede ayudar en su trabajo que puede contribuir a nosotros nos llena de alegría poder nos mantiene jóvenes trabajar con jóvenes y poder tener también esa distinta mirada de innovación Balun es un producto sumamente innovador y eso fue también lo que nos sorprendió cuando los conocimos a ustedes y por eso también estamos muy felices de poder contarle a más gente lo que están haciendo nosotros también muy felices de seguir explorando nuevas cosas con la Fundación hoy en día también han salido muchas conversaciones con fondos de distintas partes del mundo que nos han dicho bueno si Balun tiene que exportarse a qué países lo haría y con qué organizaciones lo haría a mí el día de mañana cuando lleguemos a Paraguay que sé que lo vamos a hacer me encantaría que lo hiciéramos de la mano de la Fundación porque creo que tenemos valores ideales parecidos los dos queremos que Latinoamérica sea menos desigual los dos queremos más oportunidades los dos vemos valor en estos microemprendedores que muchas veces tienen talento que ellos no conocen y que ellos son los reales innovadores donde con con muy pocas herramientas se saben reinventar y reinventar y volver a reinventar entonces queda yo creo esta no va a ser la primera vez que nos veamos siento que que si nos vamos a Paraguay el partner es la fundación así que así que esperamos que quizá la siguiente edición de este programa la hagamos en Paraguay lanzando lanzando Balun Balun Paraguay como expresaba Florencia es súper importante lo que el semáforo de eliminación de pobreza tiene para servir en las comunidades por eso Balun apostó al semáforo y hoy están cambiando la realidad de un montón de familias en las comunidades donde ellos trabajan gracias por acompañarnos en el programa de hoy les recordamos que tienen que visitarnos en nuestro stand de la expo de Mariano Roque Alonso en el padellón de la Unión Industrial Paraguaya será hasta la próxima semana con muchísimo más Sentí que se puede